Samuel García, actual gobernador de Nuevo León, ya pidió su licencia para irse por la grande. ¿Qué tiene la grande que a todos les encanta? Bueno, después de que Samuelito había dicho A mí ni me pongan ahí, a mí no me interesa. Yo vengo por Nuevo León, es lo único que quiero yo, ayudar a los nuevoreoneses y traerles a Elon Musk, acá de este lado, lo único que yo quiero. Bueno, pues que a la mejoran, que dice su mamá que siempre no, que sí va a buscar la presidencia y Dante Delgado, el presidente de Movimiento Ciudadano, dijo que Samuelito es la opción. Pero no descarten a Marcel, que Marcelo va y viene, que sigue en Morena, pero que en una de esas participa también en Movimiento Ciudadano. Y esto lo tiene que definir ya, porque el 2 de noviembre es el plazo para ver quién va a participar en la contienda interna de Movimiento Ciudadano. Por su parte, el PRIAN, la mafia del poder, aprovechó esta licencita de Samuel para proponer, ni más ni menos que José Arturo Salinas, del Tribunal Superior de Justicia, como el suplente de Samuel, gobernador interno. Y ya dijo Samuelito, ni crean que esto que se dan los truchinos, el PRIANista, se va a quedar así, ¿eh? Igual en esos días me arrepiento y ya no me voy con tal de que no se quede este güey. Además, además ya le dije a Mariana, que Mariana, hay unos fosfocos muy chidos, ¿eh? Así que, ahí ustedes saben, lo vamos a difundir en redes sociales. Así que, ¿qué pasará con el destino de México? No lo sabemos, pero un actor más ya participó en su casta.